Los caminos de este mundo, nos conducen hasta Dios, hasta el cielo prometido, donde siempre piso. Y cantan los prados, cantan las flores, como Dios da voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la tierra, están llenos de avistar. No la niegues a tu hermano, que la espera en quien contara. Y cantan los prados, cantan las flores, como Dios da voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de esta vida, te conducen de verdad. Abuelo, Dios que te confía, entra en su eternidad. Y cantan los prados, cantan las flores, como Dios da voz. Y mientras que cantan los prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de este mundo, están llenos de amor. Y siempre habrá, siempre habrá, siempre habrá alguien que quiera, con cariño de verdad. Y cantan los prados, cantan las flores, como Dios da voz. Y mientras que cantan las flores, yo soy feliz pensando en Dios.